J.K. Estoy muriendo, estoy muriendo Estando solo yo recuerdo Como tus labios lo solían hacer Ahora todo quedó en un sueño Dime bebé cuando te vuelvo a ver Estando solo yo recuerdo Como tus labios lo solían hacer Ahora todo quedó en un sueño Dime bebé cuando te vuelvo a ver Y ya no tengo yo tu amor Ni veo tu cuerpo Pero sé que de amor por ti Me estoy muriendo Y ya no tengo yo tu amor Ni veo tu cuerpo Pero sé que de amor por ti Yo me muero Como otra del cielo yo te lloraré Ordenando a tu mente alejarse por siempre Tu padre a mi lado no te quiere ver Nunca a mi lado Yo sé que fallé Yo sé que fallé Por ti yo he cambiado En mi mente mantengo el recuerdo En mi cama haciéndote el amor Sé que no estoy perdiendo mi tiempo Llenaré de nuevo en un sueño Llenaré de nuevo en un sueño Llenaré de nuevo en tu interior Todo quedó en un sueño Todo quedó en un sueño Dime bebé cuando te vuelvo a ver Y ya no tengo yo Y ya no tengo yo tu amor Ni veo tu cuerpo Pero sé que de amor por ti Yo me estoy muriendo Y ya no tengo yo Y ya no tengo yo tu amor Ni veo tu cuerpo Pero sé que de amor por ti Yo me muero Y ya no tengo yo Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo J. King Estoy muriendo Estoy muriendo Gracias por ver el video.